Négrita, yo te estoy adorando Bendito el día en que te conocí En otro tiempo viví apenando Se fue la pena y te tengo a ti Te conocí con tu piel morena Se ve bonita la luz del día Amo tu rostro de piel canela Y es el color de la madre mía Te quiero tanto, nédita, linda Que me hacen falta tus besos Se ha arrancado del alma mía Aquel dolor tan profundo Llevo en mi pecho un inmenso amor Más grande que el universo Pa' mí tú eres lo más bonito Que se ha creado en el mundo Con la llama de la esperanza De hecho el pecho es mentira A la noche en la vida al cielo Que te bendiga tu nombre Tú me olvidas de mi calidad Acabarás con mi vida Como el verdugo Que con un sable Corta la vida de un hombre Si tú no brindas, neguita, linda Acabarás con mi vida Pero no vas en mi corazón Ni te llevo mentira Si tú no brindas, neguita, linda Acabarás con mi vida Porque yo te quiero tanto Que mi alma por ti suspira Si tú no brindas, neguita, linda Acabarás con mi vida Pero negrita, pero negrita El que quiere nunca olvida Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Si tú no brindas, me lo quitas Mi muerte viene enseguida Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Porque tú me tienes loco Loco de ira Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Te quiero ver en el río No voy a más ir de vida bonita Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Acabarás con mi vida Olvidas, neguita, linda Olvidas, neguita, linda Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Tengo la llama de la esperanza Dentro del pecho encendida Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Es para incender tu amor Por si acaso se te olvida Olvidas, neguita, linda Acabarás con mi vida Si te dicen que he llorado, no lo dudes, no es mentira Negrita linda, acabarás con mi vida Ay pero Negrita si tú te vas, hazme un favor, no lo digas Negrita linda, acabarás con mi vida Y acuérdate que la gente siempre que tú pasas su vida Negrita linda, acabarás con mi vida Adiós Negrita Gracias por ver el video.